muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con sudoku vamos a hacer el sudoku de 6 por 6 dice así piense y diviértase llene los espacios con números del 1 al 6 sin que se repita los dígitos tanto en sentido vertical que ya saben ustedes que es así cierto los números deben ir del 1 al 6 sin repetirse como horizontal pasa igual en forma de horizontal o en fila deben estar los números del 1 al 6 sin repetirse y tampoco en cada caja de 2 por 3 en estas cajas de 2 por 3 deben estar los números del 1 al 6 sin que se repitan y son 6 cajas 1 2 3 4 5 y 6 entonces empezamos a hacer lo siguiente vamos a hacer el barrido empecemos con el número 2 el barrido con el número 2 como observamos que el 2 está en varias cajas está en esta caja y en esta y acá podemos encontrar el número 2 en esta caja en esta cuarta caja 1 2 3 4 en la caja 4 cierto entonces observen que el número 2 aquí le vamos a colocar la numeración bueno bueno ya le coloque la numeración acá columna y letras a las filas bueno entonces empezamos bueno la la fil la columna 4 ya tiene el 2 recuerden que estamos trabajando con el 2 y vamos a mirar el 2 en esta caja bueno ahora miramos aquí la columna 6 también tiene el 2 tapamos quiere decir que el 2 va acá entonces esto usted lo hace observando rápidamente bueno entonces ahí ya encontramos el 2 en esta caja bueno vamos a mirar que otra caja no tiene el 2 y vamos mirando esta caja esta caja le falta el 2 observe que la fila B ya tiene el 2 tapamos y el 2 iría aquí entonces de una vez rápidamente lo vamos colocando ya tiene el 2 ya tiene el 2 esta también tiene el 2 esta también ya todas las cajas tienen el 2 ahora vamos a mirar el número 3 vamos a hacer el barrido con el 3 inmediatamente observamos que esta caja le podemos encontrar el 3 la columna 4 tiene 3 entonces lo vamos tapando la columna 6 ya tiene el 3 vamos tapando y observamos que el 3 va acá entonces de una vez lo escribimos bueno entonces vamos mirando acá en esta caja falta el 3 entonces vamos mirando a donde puede estar la fila F ya tiene el 3 tapamos y el 3 iría acá en esta casilla que estaba suelta ahí va el 3 bueno ahora sigamos con otro dígito bueno pero antes vamos a completar aquí que número falta cantidad es 1 2 3 4 faltaría el número 5 y ahora miremos esta fila que número falta 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 el número 1 entonces ahí va ahí nos vamos ayudando con las columnas y con las filas en esta columna 5 falta un número falta el número 1 de una vez bueno entonces acá falta un número 3 1 2 3 4 falta el número 5 de una vez lo colocamos bueno entonces ahora podemos mirando con las filas en esta fila F bueno entonces ahora podemos mirar acá que número falta entonces 1 2 3 falta el número 4 el 4 no lo puedo poner aquí porque ya esta columna ya tiene el 4 el 4 iría acá 5 y 6 listo ahora miremos estas 2 1 2 3 4 falta el 5 1 2 3 4 falta el 5 el 5 no puede estar acá porque ya esta aquí en esta columna entonces el 5 iría aquí 5 y acá sería el número 6 ahora completemos estas 3 ahora completemos estas 3 1 2 3 falta el número 4 el 4 puede ir en cualquiera de las 2 y el otro número que falta es el 5 como ya el 5 está en esta columna el 5 no puede ir acá sino acá si acaba el 5 aquí va el 5 aquí va el 4 y ya está completo ahora ya podemos completar así 1 2 3 acá faltaría el 4 y ahora acá 1 2 3 4 5 faltaría el número 6 de ese de ese cuenta amigos y amigas como era de fácil bueno los invito a que se suscriba a este canal educativo y darle me gusta a los vídeos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es rodolfo rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas y nos vemos en el siguiente vídeo